Bueno, ¿en qué quedaron los supuestos juicios que amenazó rentas? Recuerden ustedes cuando fue el plan de pago para multa de la caminera, lo explicamos varias veces, hubo quitas importantes, decían que era la última chance, que no se adhería a ese plan con descuento fuerte, descuento de contado, quita de capital, de intereses o plan en cuota, el que no adhería iba a juicio. Y estamos hablando ya hace varios meses, bueno, ¿fue alguien en juicio? 15.000 han ido hasta ahora, es el dato que estamos confirmando, son 300 millones de pesos la deuda que se está reclamando allí. Pero ¿qué ocurre? Eran muchos más los deudores y si bien pagaron unos cuantos, quedaron muchísimos sin pagar, varios, varios miles de extraña jurisdicción. ¿Qué son de extraña jurisdicción? Son gente que venía de afuera, seguramente a pasar las vacaciones en Córdoba o en tránsito, y incautamente o de manera imprudente, bueno, pasaron dos líneas amarillas, no tenían luz prendida, bueno, todo multas de la caminera. Hay que cobrarle a esa gente, no es sencillo. Bueno, hay 15.000 deudores ya en los tribunales y se van a ir enviando tandas en lo sucesivo. Ocurre que los tribunales fiscales de Córdoba, que son dos, están absolutamente abarrotados de causas. Si le mandan 100 o 150.000 juicios, no tienen ni espacio físico donde colocar los expedientes que ya vienen de juicios de renta, juicios ordinarios, por tributos sin pagos. Así que se va a seguir enviando tandas, no van a ser de manera tan masiva como quizás supuso en un primer momento, pero se van a mantener entonces los juicios en los tribunales. Hasta ahora entonces 15.000 causas, hasta ahora también le vamos anticipando, no hay ningún juicio que haya llegado a fallo. Y ese es el otro elemento, porque si el deudor dice, bueno, si nadie llegó a sentencia, y bueno, quizás pase, hasta ahora 15.000 entonces y sin ninguna sentencia en cambio.